Muy buena gente, pues nada, aquí estamos una vez más para hacer una reacción a una canción, una canción que ha salido recientemente Bueno, es una canción de una película, de una película de Netflix, Más allá de la Luna, que la canta nuestra queridísima Aitana Y como siempre digo, que yo soy español, tendré que hacer reacciones de gente de aquí, de España, ¿no? En este caso, Aitana con la canción Volaré, de la película de Netflix, Más allá de la Luna Pero primero suscríbete, dale like y toca la campanita para estar atentos a todas las reacciones que tengo en el canal Que vienen, vienen unas cuantas, ya os lo digo yo, vamos a ver la canción Vamos, vamos, vámonos, vámonos Yo sabía yo que Aitana al final acabaría cantando canciones de películas, tiene voz de Disney, ¿eh? Vamos a ver, mío Este vídeo lo protagoniza, protagoniza, patrocina, Netflix No lo patrocina nadie, obviamente Volaré Si me invento alas lo conseguiré Y allí me sentiré bien Por la luna andar no es común Sueño con llegar allá Tiene bonita, tiene buena voz, ¿eh? Tiene buena voz A mí lo que me pasa es que todas las canciones de este tipo, que son de películas, sobre todo películas infantiles A mí, todas me ponen tierno Me recuerda a cuando yo era pequeño y veía películas de Disney Todas esas canciones suenan todas igual, son todas bonitas El amor dura una eternidad Solo en el corazón hay vida, la verás Lo verás Es una canción bonita, trata de al amor eterno, básicamente Entonces soy capaz Astronautas levitando están, me imitarán Todo encaja y mi ansia ya es una realidad Lo verás Pero está chula, ¿eh? Tiene énfasis Tiene potencia Ya es la hora, voy a despegar Pronto comienza la cuenta atrás Lo estoy logrando, seré libre al fin Hasta el confin Va, me parezca Nunca yo iré donde estés Sí, papá Y muy pronto lo vas a ver Igual lo de que le... Todas estas canciones suenan épicas, ¿sabéis? Porque están hechas para eso, están hechas para que suenen épicas Todas las canciones de películas, todas Todas, te gusten más o te gusten menos Casi todas las películas, sobre todo las que suenan así para un público más infantil Tienen esa melodía Por eso suenan todas muy parecidas Que están todas hechas muy para sonar a lo mismo Solo en el oír donde estés tú Eso sueño yo Y ahora levanta la mano así Te va a gustar Guay Guay, 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 guay Ya sabéis, a mí me gustan Todas estas canciones me molan Me recuerdan, pues eso, a películas de juventud De cuando era niño Y eso está bien Eso está chulo Pues nada, era esto Una reacción rapidita aquí a Itana Creo que en esta misma película Hay otra canción que la canta Ana Paola Si este vídeo llega a los 50 likes Haré la reacción a esa canción Y si no, también Palabra de Miller